Bienvenidos a Agente de Opiniones en esta nueva semana. Hoy es lunes 8 de abril y vamos a estar hablando sobre las relaciones diplomáticas con la República Popular de China y con quién mejor que un vocero calificado como lo es el diputado del FMLN, Manuel Flores. Bienvenido, Manuel. Buenas noches, María T. Y un saludo para usted que nos ve en su casa. Agradecerle la sintonía a Agente de Opiniones y esperamos de esta hora poder intercambiar opiniones con usted. Bueno, como ustedes saben, esta tarde la Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad de la denuncia que se hiciera al Tratado de Libre Comercio entre la República de China-Taiwán y la República de El Salvador y también la República de Honduras. Yo quisiera conocer de primera mano su opinión, diputado, sobre esta decisión de la Sala. Bueno, en primer lugar era lo que se esperaba, especialmente si aplicamos la ley como debe de ser y si también ponemos en la mesa lo que significan los tratados internacionales. En ocasiones anteriores, pues yo lo expresé, que la comisión, su comisión especial para investigar todo lo relacionado al supuesto denuncia del TLC con Taiwán era innecesaria en la Asamblea Legislativa y precisamente era innecesaria porque nosotros sabíamos que todos los procedimientos que se habían ejecutado eran correctos, ¿verdad? Apegados a la Constitución y a los tratados internacionales. Por eso no me sorprende la sentencia de la Sala que estaba pegada a derecho y en ese caso pues ha triunfado la verdad, ha triunfado la posición clara de nuestro grupo parlamentario, ha triunfado la posición clara pues del gobierno de El Salvador y recordemos que cuando se votó por el informe preliminar en la Asamblea Legislativa el único partido que se opuso fue el FMLN. Esto parte de un conocimiento, un estudio de lo que son las relaciones diplomáticas entre países y el hecho de que en este caso China es una sola nación, ¿no? Yo creo que a eso responde también. No, definitivamente cuando nosotros aclaramos que China, desde el reconocimiento de una sola China en 1992 es precisamente eso, un tratado reconocido por casi todos los países del mundo. Estamos hablando que hoy en día son 178 naciones las que reconocen la existencia de una sola China, es decir, no es un antojo, no es algo que únicamente se ha inventado en El Salvador. Todos los países a partir de ese protocolo reconocen la existencia de una sola China. E incluso cuando hablábamos sobre el leer sobre los tratados internacionales, el leer sobre tratados de libre comercio, debemos necesariamente correr a leer lo que significa la Organización Mundial de Comercio. Y lo dije pues en anteriores entrevistas, María T, que Taiwán no es miembro de la OMC. Entonces ahora nos están dando la razón la sala de lo constitucional porque decididamente no hay ningún fundamento para que se haya creado ni siquiera la subcomisión especial para estudiar la supuesta denuncia como se le dio título. Pero todos los argumentos que se dieron tanto en la subcomisión, todos los argumentos que se dieron en la Asamblea Legislativa, todos los argumentos que se dieron en las entrevistas, en todos los medios quedaron sin ningún efecto. ¿Por qué? Porque la verdad la teníamos de nuestro lado. Es decir, la actuación del gobierno en cuanto a la regulación pues de una norma internacional como se llama a las relaciones diplomáticas, al reconocimiento de una sola China, al establecimiento de los vínculos diplomáticos fue de manera correcta. No hay nada que esconder. Eso lo dijimos desde un primer momento. La visita del presidente Sánchez Serén a China también representó un hito en la historia de nuestras relaciones diplomáticas y por supuesto que todo lo acontecido hasta este momento es de manera certera y correcta. Seguramente para alguna gente que tenía relaciones comerciales, empresarios o medianos empresarios con China-Taiwán, una de las preocupaciones es precisamente el compromiso que hizo El Salvador de que ahora la República Popular de China y la misma China Popular, de hacerse como responsable o cargo o tener esa compra, importación y exportación de productos. ¿Cuáles son esas alternativas de trabajo conjunto para que China realmente adquiera los productos en condiciones favorables, por supuesto, para beneficiar a los exportadores nacionales? Bueno, es que hay que diferenciar dos cosas, Mariette. El comercio es libre, ¿verdad? Las reglas del mercado son compra y venta, favorables para el que compra y favorables para el que vende. Hay al que quiera comprar más caro o el que quiera vender más barato. Las reglas del mercado las pone cada quien. En esa parte diferenciemos lo que es el libre comercio que incluso cuando El Salvador no tenía relaciones diplomáticas con China había comercio, se vendía azúcar, se vendía café, pero bajo una norma de comercio, no bajo una norma de tratado de libre comercio. Ante esa lógica, pues hay 14.000 empresarios salvadoreños y salvadoreñas que comercian con China con productos, juguetes, ropa, calzados, celulares. Son 14.000 empresas. Ante esa lógica, ante esa realidad, nosotros debemos de considerar qué es lo que ha ocurrido. Aquí no está en juego el comercio con China, ni que las relaciones diplomáticas determinen el comercio con China, porque las relaciones de nuestro país con China son de 150 años aproximadamente, desde que el primer chino vino a El Salvador. Entonces, diferenciar TLC con comercio es la clave del asunto. ¿Por qué lo digo? Porque independientemente que se haya roto el TLC con la provincia de Taiwán, eso no quiere decir que no se puedan hacer negocios con China, porque hay muchos que ya lo están haciendo antes de las relaciones diplomáticas. Y tampoco es cierto que no se pueda hacer comercio con Taiwán. Lo que ya no existe es un TLC. Si los azucareros le quieren seguir vendiendo azúcar a Taiwán, le pueden seguir vendiendo. Eso no es ningún problema. Así como le vendían azúcar a China sin tener relación diplomática. Lo que no se atreven a explicar es eso, precisamente. Porque algunos lo quieren manejar desde el punto de vista político y el comercio no tiene banderas políticas. Cuando hablamos de este potencial de relaciones comerciales con la República Popular de China, es precisamente lo que usted comenta, ¿verdad? Ya hay una relación, digamos, de comercio entre la República Popular de China, pero ¿cómo es esta de este gigante asiático con Taiwán? También tienen relación. Sí, hay que tomar en consideración un poco de historia, un poco de lógica y un poco de conocimiento. La ruptura entre ambas partes se da en 1949, cuando la revolución encabezada por el Partido Comunista Mao Zedong triunfa en China. Este año, el 1 de octubre, se cumplen 70 años de la revolución, del derrocamiento del gobierno de Chiang Kai-shek. Es decir, se instaura un gobierno popular el 1 de octubre del 49. Chiang Kai-shek huye a la isla de Formosa y establece allí la República de China en Taiwán, llamada así en aquel momento. Pero ¿qué sucede? Muchos acontecimientos se dieron a raíz del tiempo que determinó, por ejemplo, que en 1972 China ocupara un escaño en Naciones Unidas. Determinó, por ejemplo, que en 1978 el premier Deng Xiaoping hiciera el llamado de la apertura de China al mundo y no hay de extrañarse que las primeras empresas en instalarse en China son taiwanesas. Más de 200 mil empresas taiwanesas. Comenzaron a llegar empresas alemanas, como Siemens, empresas estadounidenses, empresas holandesas, suecas como Volvo, por ejemplo, se instalaron en China, especialmente en la zona de Shanghai, en Tianjin y en la zona costera de China, en Guangdong. Y comenzaron a desarrollar zonas económicas especiales en Chuhai, en Shenzhen, que es la zona libre, ¿verdad? Y por supuesto que ese acontecimiento, que ya tiene más de 40 años, es lo que ha determinado el crecimiento económico de China. Claro, China tuvo que crear leyes que impulsaran las inversiones, dando, digamos, un trato favorable a las empresas internacionales, las que comenzaron a generar empleo en la población china. Entonces, no es raro que en 40 años China haya sacado de la pobreza 800 millones de chinos. Mariate, 800 millones de chinos que han salido de la pobreza en 40 años. Entonces, las relaciones entre la República Popular China como tal y la provincia de Taiwán son de chinos, son familia. La mayoría de taiwaneses que emigraron hacia Formosa después de la revolución son de Xiamen, son de Guangdong, son de provincias cercanas, digamos, a la isla. Pero además, cada año hay intercambios científicos, hay jóvenes de Taiwán que van a China a estudiar, hay jóvenes de Taiwán que todos los años aspiran a ser miembros del Partido Comunista Chino. Y esto es verdad. Hay más de un millón trescientos mil chinos que viajan todos los años de China a Taiwán a turistiar. Todos los años. Son casi 223 vuelos diarios que salen de cualquier parte de China para Taiwán a turistiar. Entonces, hay intercambios. La moneda Reminbi, que es el nombre oficial de la moneda, comúnmente llamada Yuan, circula en Taiwán con el rostro de Mao Zedong. Es decir, muchos opinan sin conocimiento de lo que está ocurriendo en la región. Pero ¿qué ocurre? Son los intereses de los Estados Unidos los que están en juego. Porque Estados Unidos es el principal vendedor de armas a Taiwán, así como también el principal protector y benefactor de la provincia rebelde. Eso es así. No lo podemos decir de otro idioma, porque eso es así. Sin embargo, Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con la República de China Popular. Es que esa es la doble moral, ¿verdad? Cuando Henry Kissinger viajó a China en 1977, se comenzó a establecer una relación más directa. Desde que China ocupó el escaño en la ONU en el 72, recordemos que los primeros países en darle el respaldo casi total fue África. Los países africanos le den el apoyo a China para que ocupara el escaño en la ONU. A lo mismo algunos países asiáticos. Pero ¿qué sucede? Hoy en día el tema de las relaciones de Estados Unidos con China están centradas más que todo en una guerra comercial. Ponen sanciones unos, ponen sanciones los otros. Pero el señor Trump, que es un experto en negocios, porque toda la vida ha hecho negocios, desde el mismo universo hasta hoteles y todo lo demás, él sabe que no puede perder en sus negocios. Y por eso, hace un par de días, él manifestó que las relaciones y las negociaciones con China están llegando a un buen nivel. Es decir, cuando se habla de un buen nivel, es que Estados Unidos está cediendo en algunos temas. Fíjate incluso que Estados Unidos sanciona a China por un orden de 220 mil millones de dólares y China responde por el orden de 150 mil millones. Dentro de los productos que China sanciona está el café y Estados Unidos no produce café. Por lo tanto, esa oportunidad para los países productores de café en América Latina es enorme para venderle café directamente a China. Entonces, otros países, cuando vieron que las sanciones entre ambos comenzaron a hacer efecto, inmediatamente una delegación de Brasil viajó a China, una delegación de Chile viajó a China, una delegación de Perú viajó a China, una delegación de Uruguay viajó a China. ¿A qué? A firmar tratados. ¿Me entiende? No viajaron a Estados Unidos. Pero, ¿qué sucede? En la lógica misma de las relaciones de nuestro país, debe de hacerse con todo el mundo. Potenciarlas con Estados Unidos, potenciarlas con China, con México, con Brasil, con Nicaragua. Es decir, nuestro país debe tener sobre la base un abanico de relaciones, a lo que se le llama relaciones multipolares. ¿Por qué? Porque de esa manera puede existir más inversión en nuestro país. Se necesita un tren. Hay algo que han planteado en un plan de gobierno. Un aeropuerto, un puerto, un desarrollo de zona especial, empleo. ¿Quién lo puede dar? Pues sencillamente las respuestas están allí. Además que hay que recordar que la segunda economía mundial, ¿verdad? Y que tiene 1.400 millones de habitantes. Es un monstruo ese país. Bueno, nuestro compañero Luis Rivera se encuentra justamente allá, en la República Popular de China. Y él ha viajado como parte de una delegación de periodistas de aquí. Están conociendo todo el tema cultural, industrial, económico. Él entrevistó a Ángela Chong. Ángela Chong es la promotora del Parque Comercial China y América Latina. Y queremos presentarles esta conversación a continuación. Tomando en cuenta que la relación entre El Salvador y China es reciente, me refiero a la relación diplomática y política, ¿qué hace falta? ¿Cuál es el siguiente paso que hay que dar para poder entrar a esto y poder tener esa oportunidad más concreta, en este caso para los productores o los negociantes de El Salvador? Pues creo que primero tenemos que conocer más la demanda de ustedes. Por ejemplo, pues como ya sabemos que la relación es muy reciente, la gente, o sea, el mercado de China tampoco conoce muy bien qué es lo que les puede interesar a ustedes y allí creo que tenemos que buscar un enlace o algo en común que es lo que digo, pues primero tenemos que ajustar a vuestras demandas. Por ejemplo, si allí en El Salvador lo que les más importa al mercado es la Yimpo Export, pues también allí podemos colocar la plataforma online, podemos dar servicios, pues primero tener más conocimientos de qué tipo específico que puede ofrecer El Salvador a los consumidores de China. O viceversa. Claro, claro. Y entonces, pues de allí creo que tenemos que hacer pasos pequeños, poco a poco, a profundizar un poco más. Es decir, explorar las oportunidades que puedan haber en ambos mercados. Sí, sí. Para eso, pues yo creo que lo fundamental o lo más sencillo es tener más actividades, tener más intercambios entre los dos países, entre las dos zonas. Ahora, hablabas de incluso una incubadora de empresas. Sí. Y creo que aquí se les está dando una importancia muy importante a las micro y pequeñas empresas. Eso es. ¿Cómo funciona esto? Pues las incubadoras no es una, ya no es una idea tradicional de solamente ofrecer un espacio de trabajo, sino es una zona que ofrece, pues servicios a empresas, ¿vale? También hace actividades que atraen los inversores del mercado para tener un contacto directamente con las empresas micros o pymes, ¿vale? A los que están buscando, pues, algo económico o buscar un mercado más delante. Pues ahí es, pues para las incubadoras es más, yo te diría que es más en el lado de servicios. Listo. Ángela, muchísimas gracias por tu apoyo. Esta información va a ser importante para los empresarios de El Salvador. Tienen mucha expectativa en esta relación que se ha abierto de manera política y diplomática con China. Muchísimas gracias. Gracias. Cuando regresemos de la pausa vamos a conversar con el embajador de El Salvador aquí en la República Popular China para que él también nos comente cómo se ve esto que ya se está haciendo de parte de China y cómo nosotros como El Salvador, mejor dicho, lo vamos a aprovechar para convertir esta relación en una realidad. Ya venimos con más. Bueno, ahí veíamos a Luis Rivera y a esta vocera, Ángela Chong, del Parque Comercial China y América Latina. Es solo un fragmento, una parte de lo que se está realizando. Y con esto yo quisiera, diputado, que ligáramos estos beneficios de los exportadores salvadoreños con la República Popular China. ¿Qué pueden esperar? Bueno, primero debemos potenciar el conocimiento mutuo. Si no conocemos China difícilmente vamos a saber cómo comerciar. Un ejemplo, querer venderle frijoles a China sabiendo que lo comen dulces, no lo comen salados como nosotros. Debemos conocer su cultura histórica, debemos de conocer su arte culinario. Saber, por ejemplo, qué es lo que comen mejor del pollo, son las patas y la cabeza, lo que más aprecian. Acá nosotros no comemos prácticamente eso. Pero conocer la realidad china, conocer que ellos comen pepinos de mar, que son babosas de mar, que es un plato carísimo, que puede valer hasta 80 dólares, es prácticamente una gran oportunidad para cultivar este tipo de, digamos, de seres marinos y venderles a ellos. Conocer la potencialidad del consumo de la soya o soja, como se conoce en otras partes, es una potencialidad para diversificar los cultivos en nuestro país. Conocer, por ejemplo, la potencialidad que tienen los chinos de comer cualquier tipo de mariscos. Ellos le compran mariscos a Ecuador del primer nivel. Ellos le compran, solo puedes imaginarte, Mariate, que se ha firmado un convenio con Chile para la venta de cerezas. Las cerezas por sí solas representan un potencial casi del 15% de la venta de los productos de Chile a China. Un producto, puedes imaginarte, lo que genera aproximadamente medio millón de empleos en Chile. Un producto llamado cerezas. Es decir, ¿qué podemos nosotros esperar? Una potencial, digamos, inversión en el agro. Diversificar los productos. Producir granadas de consumo. Producir cherries. Producir lo que sea consumible. Los chinos lo compran que sea de calidad. Entonces, nuestra gente debe de prepararse, debe de comenzar a conocer el mercado chino y nuestro gobierno, cualquiera que sea, debe de darle un puente directo para que el comercio sea más fluido. Hoy por hoy, la balanza comercial entre China y El Salvador es desfavorable para nosotros. ¿Por qué razón? Porque le vendemos a China solo 86.9 millones de dólares en este año. Y China nos vende 1.600 millones. Eso existía en Costa Rica al momento de la relación diplomática hace cerca de 12 años. Ahora la balanza comercial es favorable a Costa Rica a través de los convenios que se firmaron. ¿Qué significa? Que nosotros no debemos ver a China como un enemigo voraz, como lo quieren hacer creer algunos. China tiene un comportamiento tan natural de hacer negocios donde todo el mundo gana. Su política de ganar, ganar es un ejemplo. 177 países, sin incluir el nuestro, han tenido la potencial y real posibilidad de hacer negocios y de inversiones. Porque hay que diferenciar los negocios de las inversiones. Hay que diferenciar el apoyo que se pueda dar de fondos reembolsables, de los cuales China ha anunciado 150 millones. Hay que diferenciar el apoyo de 25.000 computadoras de marca Lenovo, porque algunos comentarios de gente que no conocen nada dicen que no sirven. Lenovo es la misma marca IBM, porque Lenovo compró la patente de IBM. Entonces, hablar de China, de productos malos, es no estar en la lógica, que es el país que invierte más en tecnología en los últimos años. Si no veamos las sanciones que Estados Unidos y Canadá le han puesto a Huawei. ¿Por qué razón? Porque Huawei es la empresa que a nivel mundial invierte más en tecnología y ciencia. ¿Qué quiere decir? Que en unos dos o tres años Huawei va a ser la primera marca de smartphone en el mundo. Y no solo smartphone, también en intercomunicaciones. Fíjate que interesante. ZTE, Huawei y Xiaomi son de las tres marcas chinas de las 10 a nivel mundial. Es importante que la gente conozca. Entonces, un país como China, que crece económicamente, que crece en ciencia, en educación y sustancialmente en beneficios sociales, es un país que en el año 2029 se va a convertir en un país modestamente acomodado. ¿Qué significa? Cero pobreza. Cero pobreza. Esa es la meta. Vamos a ir a la primera pausa. Solo recordar que los productos del Salvador, como fue el azúcar, solo a Taiwán se exportaron 80 mil toneladas. Pero ya a China se exportaron 210 mil toneladas el año pasado, casi el triple, digamos. Y además entiendo yo que tampoco se pagan aranceles en China. Pero todo esto lo vamos a aclarar al volver. Ya regresamos. Bueno, estamos a través de Facebook Live y aquí recibimos saludos de William Pérez, quien está desde Los Ángeles, California. Saluda también Wilfredo García. César tiene un apellido muy raro, Xochitl, no sé cuánto. Wilfredo García ya decía, Francisco Antonio Castellón. Y otras personas que están conectadas a través de Facebook Live, mandan saludos al diputado Flores. Hablábamos sobre este tema de la integración en América Latina y el Caribe. También quisiéramos hablar de la ruta de la seda, que se dio a conocer desde el año pasado, que entendemos que busca hacer frente a estos renovados intereses de Estados Unidos en Latinoamérica. ¿Cuál sería su análisis al respecto? Primero un saludo para quienes nos están viendo desde Facebook Live, hasta donde nos vean. Estados Unidos, Canadá, Honduras, Nicaragua, Australia. Primero un saludo para quienes nos están viendo desde el año pasado, siempre pendiente del programa de Gente B, y decirles realmente que la parte de la ruta de la seda, debemos de analizarla como una gran oportunidad para nuestros países. América Latina siempre ha sido un terreno en disputa, por parte de las grandes naciones colonizadoras. Si no recordemos las pugnas de Inglaterra con España, por colonizar Cuba, la pugna de Francia con Inglaterra por colonizar Haití, República Dominicana, las guerras mismas de Estados Unidos por colonizar algunas islas del Caribe y de la Micronesia, las pugnas holandesas por colonizar Surinam. Entonces, América Latina siempre ha sido, al igual que África, una zona en disputa. Pero en el caso de China, el día 26 al 28 se va a desarrollar un acontecimiento histórico, quizás el acontecimiento histórico más importante en la historia, en cuanto al tema de inversión, y ese lanzamiento formal de la nueva franja y la ruta de la seda, la cual cumple más de 2.140 años. ¿Qué significa la nueva franja y la ruta de la seda? Una propuesta del presidente Xi Jinping para las inversiones chinas y la cooperación con las naciones del mundo entero. Esto lo que refleja es un potencial apoyo chino a la economía de cada uno de nuestros países, en cuanto al desarrollo tecnológico, al desarrollo agropecuario, a la protección del medio ambiente, porque recordemos que desde que Estados Unidos se retiró, ¿verdad?, se retiró de la lucha contra el cambio climático, China es el que ha asumido la vanguardia en cuanto a la lucha por esto. Significa entonces que, cuando hablamos de la nueva franja... ...que ha sido que contaminaba y que está haciendo todos los esfuerzos para transformar la producción y la tecnología en fuentes renovables. Exactamente, y por lo tanto, China es hoy por hoy el país vanguardia en la generación de energía limpia, ¿verdad? Cuando hablamos de la nueva franja y la ruta de la seda, estamos hablando de inversiones en zonas de desarrollo, en agricultura, ¿verdad?, en la reforestación, en saneamiento ambiental, en ciencia, estamos hablando en educación, inversiones en salud, inversiones en investigación científica, inversiones aeroespaciales. Recordemos que China es el único país del mundo que tiene satélites cuánticos. Además, en las intercomunicaciones, China tiene uno de los radios más importantes que se llama Heitera, el radio más pequeño de intercomunicación, difícil, difícil de detectar. Ante esa lógica, superó a Motorola, que es tecnología israelita, que quedó completamente desfasada. Muy conocido en Motorola. Entonces, en esa dinámica, China pone una potencial inversión de casi 996 mil millones de dólares, es decir, casi un billón de dólares, en términos reales. Eso implica la construcción de la más grande flota de barcos del mundo, de aviones y de trenes. Y lo repito, ya se está desarrollando la ruta en tren desde Hong Kong a Beijing. Son entre 60 y 80 pares de trenes. Ya se desarrolló la ruta Shanghai-Beijing, la ruta Beijing-Tianjin, la ruta Beijing-Lasa, o sea, el Tíbet, y se está desarrollando el tren desde Beijing hasta Londres. Es decir, cuando hablamos del tren desde Beijing hasta Londres, estamos hablando de la ruta de la seda hasta Europa. Es decir, pasa el continente europeo y llega hasta la isla, es decir, hasta Inglaterra. Entonces, esa magnitud de desarrollo quiere decir que China le está apostando al futuro, no solamente de su país, de sus 1.400 millones de pobladores, sino al mundo entero. ¿Por qué razón? Porque fue el primer país en anunciar la inversión en la reconstrucción de Siria, especialmente Alepo, que en los anteriores años se convirtió en una zona de avituallamiento, como se le puede conocer, para la venta de seda a Europa, especialmente al Imperio Romano, que es donde mejor pagaban. Por lo tanto, cuando estamos viendo las alianzas estratégicas de China con Irán, de China con Rusia, de China con la India, de China con Uzbekistán, de China con Líbano, de China con Filipinas, en el tema del mar, es la preocupación de los Estados Unidos. Lógicamente, está perdiendo influencia en la región y lo que le queda nada más es amenazas, sanciones, ¿verdad? Y comienza a tildar de terrorista a uno, de terrorista al otro, precisamente que son los que no se alinean a sus intereses imperiales. Y quizá recordar que usted ya hablaba de los 178 países que integran la Organización de Naciones Unidas, que reconocen a China, y recientemente que lo hizo República Dominicana en mayo del 2018. Panamá. Lo hizo Panamá también en el 17, creo. Y otras, Santo Tomé y Príncipe, que también es en el 2016. Y Burkina Faso, en África, que fue el último en reconocerlo. Vamos a presentar más adelante otras declaraciones del ahora diputado, ex diputado, que más bien es el embajador en China, en la República Popular de China, Walter Durán, más adelante. Pero quisiéramos también saber, diputado Flores, las iniciativas de cooperación de la República Popular China con El Salvador. Entendemos, y usted lo ha dicho hace un momento, que se entregaron ya computadoras, 15 mil, ¿verdad? Diez camiones cisterna, que son como también parte de una cooperación no reembolsable para cooperar con El Salvador. Pero también hay becas, cuéntenos de las becas. Aparte del aporte en las computadoras, que son laptops, ¿verdad? No son tablets, son laptops. Vinieron diez pipas para ANDA, se esperan ambulancias, ¿verdad? Así como también ya las misiones chinas que están llegando al país para el tema de la agricultura. En este caso, también debemos de recordar el apoyo al tema cultural. Hace poco China participó en un encuentro cultural gastronómico en un centro comercial importante de la capital. Ha venido una misión cultural de Surinam, de los ciudadanos chinos que viven en Surinam, a un intercambio con la sociedad china en El Salvador. Eso es importantísimo en cuanto a los temas de los bailes, en cuanto al tema cultural. Pero además, cuando hablamos de este tipo de cooperación, China ha puesto a disposición de El Salvador becas, ¿verdad? Para los estudiantes que quieran iniciar una carrera universitaria o para quienes puedan accesar también o quieran una maestría. En ese caso, ya está preparado el segundo contingente que en agosto viaja para China. Si mal no recuerdo, son 35 seleccionados los que van a viajar a China ya a estudiar. En las mejores universidades de China, muy prestigiosas a nivel mundial, pero también ya hay la primera visita de estudiantes salvadoreños en China que ya están iniciando sus carreras universitarias. Además, China pone a disposición una cantidad enorme de becas pequeñas, es decir, de cursos, de diplomados, que van desde los 20 días hasta los 6 meses, donde se puede aprender temas de agricultura, economía, muchas de las facetas importantes para el desarrollo natural de un país. Esas cosas son las que debemos aprovechar como país. Muchos solo cuestionan y critican sin saber. Y es normal que cuestionen y critiquen quizás por asuntos ideológicos o políticos, pero no se puede criticar una relación solo por criticarla. Lo importante es que apenas se tienen 8 o 9 meses de relaciones diplomáticas con China, se están viendo avances muy importantes, ¿verdad? En cuanto al tema de las relaciones bilaterales, en este momento, por ejemplo, anda una misión de 30 periodistas cubriendo todo lo que se diga en China con toda la libertad del mundo, temas científicos, de mercado, culturales, el diario vivir de los chinos, sitios arqueológicos como los guerreos de Terracota, ¿verdad? Que fueron construidos por el primer emperador Qin Qin Hua hace como 2.160 años, la gran muralla que fue construida en mil años, una muralla que mide casi 8.200 kilómetros desde la ciudad de Qin Guangdao, donde está la cabeza de Draon, hasta la ciudad de Xi'an, en la provincia de Shanxi. Es decir, hasta allá llega, son 8.000 kilómetros de longitud, mil, mil años. Murieron más de un millón de chinos en la construcción. Es decir, hablamos de aspectos importantísimos de la historia de China. Por ejemplo, si tú vas a Xi'an, a Shanxi, te vas a dar cuenta que allí inventaron la primera brújula, que allí inventaron el papel, que allí inventaron los cometas, el primer satélite interespacial chino en 1970 para transmisiones radiales. Que allí la época de bronce hay que reescribirla, porque ya hacían, por ejemplo, sombrías del carruaje del emperador con un grosor de un milímetro. Imagínate, hace más de 2.000 años. Entonces, nos vendieron a nosotros en educación occidental otras cosas que Juan Gutenberg inventó la imprenta y los chinos ya hacían libros antes, ¿verdad?, a través de un sistema de impresión muy interesante. Es que aquí tiene que ver con precisamente lo que usted hablaba al inicio, que es este tema del conocimiento. Para empezar, que también, por ejemplo, el idioma chino, yo solo sé, no sé si en otros lugares lo dan, probablemente yo no lo sé, la Universidad de El Salvador sí da el idioma mandarín, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con la cultura, el idioma, la comida, etcétera, etcétera, pero como El Salvador no tenía relaciones con la República Popular de China, poco se conoce realmente de esa cultura. Solo ponte a imaginar el aporte chino al mundo en cuanto al arte culinario, a la comida. Los cuatro países con mayor presencia culinaria son Francia, Perú, México y China. Y si hacemos una relación histórica, entre los últimos tres, es decir, entre México y China y Perú y China, hay una relación milenaria entre ellos. En Perú viven millones de chinos. Sí. Millones, ¿verdad? Y si tú estás viendo, hay coincidencia, incluso en algunos escritos entre ambas partes. En México los cafés chinos se conocen hace más de 50 años. Claro, en Sichuan, por ejemplo, en la provincia se descubrió una máscara de 5.000 años, de bronce, 5.000 años, y tiene similitudes con la cultura inca, puedes imaginarte. Y se encontraron vestigios en la misma provincia sobre el arte azteca, es decir, hay una relación de muchísimos años que nosotros no conocemos y las similitudes en cuanto a la preparación de los alimentos viene de allí. Entonces, nosotros, curiosamente, no nos explicamos qué es lo que está ocurriendo. En China se come el maíz, se come la mazorca, al igual que acá. En China se come todo, el pato, se come el pollo, se come la carne. La diferencia es la manera en cómo se prepara. ¿Cómo le ponen el picante a la comida china? Con jengibre. Sí, aquí se come mucho jengibre. ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué razón los chinos no son gordos? Porque comen jengibre, y el jengibre, precisamente, es uno de los elementos claves para quemar grasa. Y toman mucho té, y creo que poca cerveza. A ver, tenemos ya las declaraciones del embajador Walter Durán, el embajador de El Salvador en la República Popular de China, sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional ante la demanda del Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Esto, vamos a presentárselo en este momento. Bueno, vemos con beneplácito la sentencia judicial, en tanto que nos otorga la razón, al gobierno de la República le otorga la razón, de que hemos seguido los canales jurídicos adecuados, que hemos hecho, hemos dado los pasos correctos para establecer plenamente las relaciones con la República Popular China, tal como se argumentó en su momento, incluso ante la Asamblea Legislativa, el Salvador, la Cancillería salvadoreña dio los pasos necesarios para hacer cumplir el proceso de denuncia del TLC con China. Hoy, pues, hay una resolución que surta efectos. Lo que debemos hacer constructivamente, por supuesto que no vamos a decir que celebramos de que se vaya a ver afectado algún sector productivo en manera alguna. Lo que procede hacer responsablemente es sentarnos con el sector azucarero y ofrecerles alternativas. Ayer justamente visitábamos un ingenio azucarero acá en China que procesa la azúcar que se manda en materia prima, en bruto, desde El Salvador, que este año compraron 50 mil toneladas y podrán comprar mucho más, sin duda. Entonces, podemos ofrecer alternativas y seguir otros procedimientos como empezar a negociar el TLC con China. Al tener un TLC con China, tal como ellos nos lo han ofrecido, podríamos también ya buscar precios mejores todavía para los azucareros. Sin embargo, ya China nos ha ofrecido una alternativa para comprar el azúcar salvadoreña, cubren los compradores el impuesto y no hay perdedor. Bueno, esas definitivamente son buenas noticias para la gente aquí en El Salvador, ¿no le parece? No, claro. Y precisamente cuando se habla de los aranceles, es claro que quien paga el arancel en China es el que compra, ¿verdad? No es el que vende. Y por eso decían media verdades la gente interesada en suspender las relaciones con China, que el 90% de aranceles, sí, pero eso lo paga el que compra. Un mes tiene la empresa COFCO de estar en El Salvador, que es el principal comprador de bienes de consumo en China. Es decir, el principal y más grande comprador de bienes de consumo de toda China, COFCO. Aquí ha estado un mes esperando sentarse a negociar con los azucareros, sentarse a negociar con los productores de miel, con los productores de cualquier bien de consumo. ¿Qué significa entonces? Que no hay excusas para hacer negocios. Cualquier excusa puede ser nada más política o ideológica, no comercial. Y en ese caso lo manifestó el delegado de COFCO, que está en El Salvador, que ellos pueden ofrecer mejores precios, precios sumamente importantes para los productores, pero no se quieren sentar. Espero que ante el anuncio, digamos, de la sala de lo constitucional, que le da la razón al gobierno, ¿verdad? Que nos dio la razón a nosotros en el debate en la Asamblea Legislativa, pues ahora puedan entender que las cosas se han hecho de manera correcta. No creo que alguien quiera decir que la sala está haciendo un juego político, al contrario, se apegaron a leyes nacionales, a tratados internacionales que se convierten en leyes de la República, y por supuesto que estamos hablando de un tema con una potencia económica, una potencia comercial, que en su momento va a ser la primera en el mundo. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, un cambio en geopolítica a nivel mundial. Estados Unidos está perdiendo su hegemonía, ¿verdad? Cada vez se está peleándose con más países aliados. No es, pues, ya Estados Unidos de antes, ahora se está peleando con la OTAN, se está peleando con países que antes estaban alineados con ellos, como Filipinas, ¿verdad? Incluso con Ucrania, que en este momento Ucrania va a elecciones y está en un dilema o mantener una relación hostil hacia Rusia o una relación de amistad, de armonía y de cooperación, porque quien está perdiendo mucho es Ucrania, que está cayendo en miseria, precisamente por esa disputa con Rusia, en el cual, pues, realmente es muy perjudicial para el pueblo ucraniano, que por muchos años han compartido historia con los rusos. Voy a ir a la segunda y última pausa y, por supuesto, que al volver vamos a hablar un poco de todo este tema de la visita de parlamentarios a la República Popular de China y también las declaraciones de la embajadora de China sobre estas relaciones diplomáticas que deben ser sin ninguna, que son más bien, sin ninguna presión de tipo político, como lo diera a conocer la embajada de Estados Unidos acá. Ya regresamos, ¿no? Bueno, realmente hablar del gigante asiático es enorme la cantidad de temas que se pueden tener, porque además, pues, como ustedes han visto al diputado Manuel, es una persona conocedora de estos temas. Yo quería su opinión sobre esto que se ha conocido del nuevo embajador de Estados Unidos que hablaba que, pues, que no había que tener relaciones con la República Popular China y la embajada emitió un comunicado que dice que las relaciones diplomáticas constituyen el derecho de un país soberano de establecer relaciones con otros países y que nadie debe intervenir. Igualmente hablaba que Estados Unidos mismo reconoce el principio de una sola China, ¿verdad? Y que se han establecido relaciones diplomáticas con esta República. ¿Cuáles son sus valoraciones al respecto? Pues, precisamente, esa es la ambigüedad de los Estados Unidos, ¿verdad? Su doble discurso. Ellos tienen una relación diplomática muy fuerte y una relación comercial aún más fuerte. Son antagónicos en cuanto a sus políticas internas, en cuanto a su política exterior son antagónicos, porque mientras uno lleva inversiones, el otro lleva guerras, ¿verdad? O sea, lleva guerras y sanciones a cualquier parte del mundo. Y cuando hablamos de sanciones, estamos hablando de sanciones comerciales, ¿verdad? China es la potencia económica hoy por hoy. Estados Unidos le debe miles de millones de dólares a China, precisamente por el potencial económico que tiene China de ser el dueño de casi el 85% de las tierras raras, que son los elementos químicos para la producción de nanotecnología y de otro tipo de tecnologías, especialmente satelitales y de intercomunicaciones. Cuando hablamos de unas relaciones del mundo entero, hay que abogarse a la Carta de Naciones Unidas, al Tratado de Viena, donde se habla del respeto de las relaciones de cada Estado. Cada Estado es soberano de establecer vínculos con quien quiera y ningún otro se puede interponer, ni terceros ni cuartos países. Ante esa lógica, El Salvador ha establecido vínculos diplomáticos con muchos países del mundo y en los últimos años ha establecido con países africanos como Gambia, Senegal, ¿verdad?, que ha tenido relación diplomática, Sudáfrica, con Qatar, en Asia, ¿verdad? Se ha establecido vínculos con la República Saharaui en los últimos 20 años, con Palestina, ¿verdad?, que se reconoce como Estado, que es miembro observador de Naciones Unidas, así como se han establecido vínculos con Vietnam, con Laos, con China, se han establecido vínculos diplomáticos con Cuba en los últimos años. Entonces, esa es una decisión soberana que está establecida en una Carta de Principios de Naciones Unidas. Pero que ahora venga una nación, porque es poderosa, militarmente, económicamente, y te diga, mira, yo tengo tres millones de salvadoreños y vas a hacer lo que yo diga, eso se llama arrogancia, ¿verdad?, se llama injerencia. Nuestro país ha sido libre para escoger sus relaciones diplomáticas, rompió relaciones en su momento con algunos países, ¿verdad?, recordemos con el tema de la Alemania nazi, ¿verdad?, y otros pormenores de la vida cotidiana en los últimos años, pero además El Salvador es soberano en sus decisiones, no solamente con China, con Rusia también tenemos una relación que si bien no hay una embajada todavía, pero hay que ampliar las relaciones diplomáticas. No sé por qué en ese sentido, pues Estados Unidos no mete su planteamiento de romper con Rusia también, sino que con China. Y es precisamente porque es una guerra comercial al más alto nivel que tiene China con Rusia. Fíjate qué interesante, las sanciones comerciales de Estados Unidos también abarcan otros países. La guerra con Huawei abarcó hasta Canadá, ¿me explico? La guerra contra China abarca Alemania, por ejemplo, Inglaterra, que le ponen sanciones comerciales a China y China reacciona de manera inmediata y le dice, no les compro y le compro a otro país. ¿Qué pasó? Le comenzó a comprar petróleo a Irán, le comenzó a comprar petróleo a Corea del Norte, le comenzó a comprar petróleo a Uzbekistán, a Rusia, por lo tanto siempre hay salidas y escapes. Esa es la diferencia entre un país que quiere la cooperación y otro país que quiere la sumisión. Debemos entender que estamos en un proceso de declive de una potencia y ese proceso de declive se fija y se nota en cuanto a las sanciones que le imponen a otros países que no se alinean. Es decir, el que no quiera entender que estamos en una etapa de transición a nuevas economías, a nuevas potencialidades, no vamos a entender lo que va a ocurrir en los próximos 10 años. Los BRICS, por ejemplo, que es un bloque económico de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, es un componente de balance económico en el mundo entero. Es decir, con Unión Europea y Estados Unidos ya es un bloque nuevo. En Eurasia se han formado bloques económicos entre Rusia, Irán y China precisamente para dar un balance económico comercial en esa región euroasiática. China, Rusia y Uzbekistán hacen otro balance comercial especialmente en el tema de hidrocarburos. ¿Qué significa entonces? Que dentro de pocos años la lucha por la hegemonía del mundo va a ser desde el punto de vista comercial. ¿Quién está ganando esta carrera? La está ganando China. Si no veamos los desastres que han ocurrido con los aviones que han sufrido daños es por la tecnología que Estados Unidos está aplicando en los Jumbo. Es decir, ¿quién está ganando la lucha aeroespacial? China. ¿Quién puso la primera sonda en la cara oculta de la Luna? China, la sonda Chang'e 4. Es decir, hay que hacer un análisis amplio, amplio para tener la capacidad de hacer una propuesta concreta en cuanto a lo que puede pasar en el mundo. ¿Qué debemos hacer como El Salvador? Una apertura con el mundo entero, una apertura comercial con el mundo entero, ampliarla con Estados Unidos, ampliarla con China, con Rusia, con la India, que son las potencias en este momento, con Brasil, independientemente del gobierno que se encuentre, con Argentina, un productor de carne enorme, con Uruguay, uno de los principales productores de soya y carne en el mundo, con Nicaragua, el principal productor de bienes de consumo en América Central, carne, mariscos, lácteos, es Nicaragua. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos de ir explorando. Antes de cerrar, sabemos que se ha organizado una visita de parlamentarios y parlamentarias a China. Quisiéramos que nos dijera cómo se encuentra esta gira, porque también entendemos que King Gang, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, dijo que, bueno, que los hechos y la historia va a comprobar lo bueno que van a ser estas relaciones entre países y que China está, por supuesto, también dispuesta a recibir al presidente electo de El Salvador. ¿Cuál es su análisis? No, definitivamente, hay una historia reciente en la región y es con la expresidenta Laura Chinchilla de Costa Rica. Cuando ella ganó, quiso revisar las relaciones con China, ¿verdad? Las quiso revisar y se puso en una condición bastante difícil, de querer romper incluso, pero al final entendió que las relaciones con China eran muy favorables para Costa Rica, ¿verdad? En las relaciones binacionales debemos entender también que pueden hacerse a varias escalas, a través del gobierno con cancillería o a través de la asamblea, a través de la diplomacia parlamentaria. La asamblea como un órgano del Estado, ¿verdad? Tiene su diplomacia parlamentaria dentro de la cual está imperando la creación de grupos de amistad interparlamentario. Se han creado con Colombia, con Estados Unidos. Hemos recibido, por ejemplo, invitaciones del Senado y yo he viajado personalmente al Senado y al Congreso. Hemos abogado por el TPS. Hemos ido al Senado de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador. Otros compatriotas han viajado, diputados a Catar, han viajado a Arabia Saudita, han viajado a los Emiratos Árabes Unidos. Hay encuentros interparlamentarios, al encuentro del Parlatino, donde están todos los parlamentarios de América Latina en un solo Congreso. Hemos visitado congresos de Brasil. Es decir, para nosotros es vital las relaciones interparlamentarias y, por supuesto, que dentro de los grupos de amistad que se han conformado está el grupo de amistad con la República Popular China. Por esa razón... Usted viaja también, ¿verdad? Esta visita, ¿verdad?, que no es la primera de la asamblea, quiero aclararlo, es la tercera misión de la asamblea que va para China. Pero, ¿por qué es importante esta? Porque es la primera en una relación diplomática. Y el nivel de atención que se le va a dar es de un nivel alto, porque nos va a recibir el tercer hombre en el poder en China, que es el presidente de la Asamblea Popular Nacional China, la cual está constituida por más de 3.000 miembros. Es decir, una asamblea del 19 al 23 de este mes de abril. Lógicamente, quiero aclarar que Salvador no está gastando un solo centavo. Todo, absolutamente todo, está corriendo por la parte china. Todo, sin ninguna excepción. Muy bien. Bueno, a propósito de los comentarios que dicen que van a gastarse los impuestos del pueblo, pero esto lo asume China. Gracias, diputado. Se nos termina el tiempo. Gracias por venir esta noche. No, gracias, María T. Y como siempre, un abrazo y un saludo a todos los televidentes de Gente B y decirles que ya se aproximan la Semana Santa, la vacación de Semana Santa y hay que ser responsables con la familia. No hay que conducir tomado y hay que estar siempre pendiente de nuestros niños y niñas. Bueno, ya está el mensaje dicho. El día de mañana, a las 7 de la noche, le invitamos a una nueva entrevista. Se va a hablar sobre la importancia de tener atención para el adulto mayor. Esto sería el día de mañana, a las 7. Gracias por su sintonía y quédese siempre aquí en Gente B.